¡Vamos a presentar a una de nuestras invitadas, don Alicia Rubio! Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí. ¿Qué análisis hace usted del 23 de julio? Pues un análisis muy enrevesado. Primero, que nos ha dejado a todos que en realidad no sabemos qué es lo menos malo que puede suceder. Segundo, que yo tengo serias dudas sobre la garantía de los resultados. Le decía don Roberto Centeno que, por ejemplo, el señor Sánchez, y es que es mucho, había sacado en Madrid prácticamente un 63% más de voto en las elecciones actuales que en las autonómicas. Eso, estadísticamente y sociológicamente, es posible. Es que casi va de un 50%. No, resulta muy poco creíble. Resulta rarísimo todo. Resulta rarísimo que se haga en una época, como ha sido justo al lado de un puente y además en verano, que se esperaba que iba a haber voto por correo. El voto por correo, no. Cada vez tiene menos garantías de que sea un voto fiable. Entonces, son muchas las cosas que hay que poner en duda. Es rarísimo esa remontada sin haber hecho Sánchez nada y con la mala fama, con las leyes que ha sacado, con todo lo que ha demostrado, la gente no lo puede ver y de repente nos encontramos con que sube de una manera… Ha sacado casi un millón de votos más que en el 2019. Exactamente, no resulta creíble. Había, decía hoy Víctor Rubiro, que claro, ha habido un 4% más de voto. Pero claro, un 4% más de voto no supone una gran movilización de la izquierda, porque si hubiera a lo mejor un 10% más o un 15% más, dice, ha habido una gran movilización de la izquierda. Pero un 4% le ha supuesto esa movilización casi un millón de votos más a Pedro Sánchez. Un 4% no corresponde con esa movilización. No, 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 no. En los restos. En las provincias pequeñas de 3, 4, 5 escaños, los restos son definitorios. Y se han perdido muchísimos votos que han y que van a los dos mayores. Y en muchos casos ha ido al PSOE. Podemos buscar, yo ya lo he dicho, podemos buscar todas las excusas que queramos, todas las interpretaciones. Yo no tengo ni idea, yo no tengo datos para decir que ha habido ni el voto por correo, ni no, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que se ha hecho una mala campaña porque se han creído lo que no era. Y muchísimos, y ahí están las cifras, muchísimos arrepentidos del 28 de mayo han vuelto a votar a Sánchez por el miedo al Doberman y el miedo a la extrema derecha. Punto. Las ha conseguido convencer de que estaba hecho el gobierno PP-Vox. Y han reaccionado. Punto. Porque además han reaccionado al tiempo que PP y Vox han estado montando espectáculos lamentables como el de Extremadura, como el de Murcia, como otros. La última semana ya poco menos que repartiéndose el gobierno, yo quiero la vicepresidencia, ya tengo vicepresidente, el otro no sé qué. Y ya está. Yo es que no le veo más explicación que una mierda de campaña del centro derecha y una campaña de asustar a los suyos para que vuelvan a votarles. A votarles. Punto. Ya está. Si es que no hay más. Si ha ganado dos escaños. Yo no, la verdad, yo no lo veo así. Yo realmente creo que la campaña no ha sido ni mejor ni peor que otras muchas. Ni creo que Sánchez haya hecho una campaña muy excepcional, ni muchísimo menos. Sí que es verdad, por ejemplo, que no debería de ninguna manera haberse unido el PP al linchamiento de Vox, hablando del partido de la ultraderecha. Es decir, ayudar precisamente a crear el miedo. No me parece que ha sido nada inteligente porque al final ha repercutido en esta situación final en la que se podía haber hecho un gobierno de pacto y no se ha podido porque posiblemente, entre otras cosas, eso haya ayudado a que Vox pierda voto. O desde luego también los famosos restos, que ha dicho Carmen Tomás, que al irse al PP se han quedado ahí sin dar lugar a que hubiera más diputados de Vox. Lo explicaba muy bien Espinosa de los Monteros el otro día. Pero lo cierto es que para mí en estas elecciones no ha habido las garantías suficientes. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que las elecciones, y lo digo una y mil veces, como la mujer del César, no solo deben ser legítimas y deben parecer honradas, deben ser honradas y no parecerlo. Y para mucha gente están surgiendo serias dudas en muchas cosas. Están surgiendo serias dudas con el tema del voto por correo, que ha quedado muy poco claro. Están surgiendo serias dudas sobre un incremento de un año a esta parte en algunos lugares de población votante, que tampoco es explicable. Se están creando serias dudas sobre el funcionamiento de Indra y sobre si no es posible alterar los resultados finales. Yo creo que es imprescindible, pero además es imprescindible para la tranquilidad de los españoles, que se haga el escrutinio general total y absolutamente como debe hacerse, es decir, acta por acta. ¿Por qué? Porque se puede hacer, porque tenemos medios y porque creo que esto tiene que quedar muy claro, si están bien hechas las sumas y luego desde luego hay que plantearse si no hay también que conseguir que el voto por correo para la gente malpensada como yo resulte creíble, es decir, que esas actas las custode la Guardia Civil como lo hizo en su momento y que las cosas se hagan muy escrupulosas y que la gente tenga la seguridad de que puede votar. Ha habido también gente que no ha podido votar a última hora por los trenes, por una serie de cosas. Ha sido un proceso que yo diría irregular, un proceso que da lugar a que mucha gente, no creamos que esos son los resultados reales, son los que nos han dado, pero no creo yo que sea el sentir de la gente y desde luego no creo que Sánchez llegue a ese número de votos, vamos, ni por casualidad. Yo creo, ya lo he dicho antes, que el PP tiene que hacer examen de conciencia y Vox también, porque es que ahora resulta que Vox toda la culpa la tiene el PP, ellos lo han hecho fenomenal, no tienen nada más que echarle la culpa a los demás, buscar el enemigo exterior. Y luego, si hay alguien que esté preocupado por eso, que vaya a los juzgados. O sea, Vox si tiene algún problema y cree que no le cuadran las cifras y que se cuente, recuente y que no sé qué, pues ahí tiene los tribunales. Yo no les he oído nada de que vayan a ir a los tribunales. Yo no sé lo que pensaba Vox. Yo no me estoy dirigiendo a ti, me estoy dirigiendo a los espectadores. Si te das por aludida es tu problema. No, no sé, porque me estás como diciendo Vox no ha ido, yo no sé si ha ido o no ha ido, pues porque parecía como que... Pero porque te das por aludida, si no tienes nada que ver con Vox, yo estoy hablando con los espectadores. Si en Vox tienen algún problema con los datos, que vayan a los tribunales, punto, y ahí se dirime la cuestión. Yo no les he oído decir nada de los tribunales, pero bueno, tampoco les he oído hacer ningún examen de conciencia, como lo debe hacer también el Partido Popular, de cómo es posible que las encuestas le dieran lo que le daban. Estaba chupado, la mayoría absoluta, no sé qué, y de repente, pues el PSOE ha conseguido movilizar a su gente, punto. Sí que la ha cogido Vox y se ha ido al recuento. ¿Cómo que no tiene gente? Sí, está bien. Se la ha pedido. Y amigos, ayer les hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica la disparidad de voto entre el Congreso y el Senado? Dice, ¿alguien se cree que 800.000 españoles han votado al PSOE para el Congreso y al PP al Senado? ¿Alguien se lo cree? Pues vamos a escuchar, atención al señor Javier Cárdenas, el cual habla de que un alto cargo de la policía le filtró que había habido un fallo en el software, supuestamente porque habían, de alguna forma, alterado las elecciones. Quiero que lo escuchen y luego lo debatimos. Me lo envía un alto, un muy alto cargo de la policía, puedo decir solamente esto, un muy alto cargo de la policía. Y dice que eso es lo que se comenta entre ellos. Es muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso. Aquí, correcto, Albert Castellón. Eso no había pasado. Vamos, es muy difícil que pase. Pero, ojo, con esa diferencia, y te lo cuento, el voto siempre suele coincidir. El voto del Senado y del Congreso siempre coincide, por una razón, porque la gente no está tan loca de decir, para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP, o al revés. Quienes el PP es el PP y quienes... Normalmente votan lo mismo. Y quienes el PSOE es el PSOE. Está clarísimo. Nadie dice, mira, para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado voy a votar a Vox. Eso es ridículo. No, no, es que no. Es ridículo. Pero partido es un partido. No reparte. Esto no es la lotería que reparte los premios. Bueno, pues la suspicacia reside, me dicen, este altísimo cargo de la policía. Cuando digo altísimo es altísimo. Y además esto sí que me permite decirlo. La suspicacia reside en la posible manipulación del software. Al ser los datos, se tienen que introducir en un software. Y el sistema los gestiona. Con lo cual, si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones, puede darse un resultado alterado. El PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE. 119 por 73 del PSOE. No es la misma proporción que ha habido en la votación general, que ha sido 136 a 122. Es que es de cajón. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo. Como os dije, algo no encaja. Es rarísimo. Al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad, un señor mayor. Un señor mayor. Y que el PSOE, ante la reticción de la propia policía, de, oiga, ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos 2.400.000 votos? Dijo no. Dijo no. Pues amigos, vamos a analizar esto que ha dicho el señor Cárdenas. Esta denuncia sería una denuncia muy grave porque de alguna forma lo que acaba de denunciar, según un alto cargo de la policía que ha dicho él, es que ha habido una alteración directamente de las elecciones. Vamos a ver cómo quedan los resultados en el Senado. Vemos en el 2019, el PSOE sacó 92 escaños, el PP 84, Esquerra 11, el PNV 9 y otros 13. En el 2003 cambia radicalmente, el Partido Popular saca 120, o sea, barre directamente al PSOE que saca 72, aquí Bildu 7, el PNV 4 y el resto 5 escaños. Es evidente que hay una gran diferencia. Pero claro, lo que dice el señor Cárdenas es que como 800.000 personas han votado a Sánchez en el Congreso y luego a Feijó en el Senado. Dicen, bueno, pues hombre, es libertad de acción. Ayer decíamos, os decían los compañeros, que claro, hay gente a lo mejor que vota en el Congreso a Vox y luego en el Senado votan al Partido Popular. Y claro, nos hemos puesto a mirar datos y hemos cogido dos ciudades, dos ciudades importantes, por ejemplo, como Madrid y como Valencia. Vamos a poner la siguiente pantalla, a ver si nos la ponen ahí. Bueno, lo primero que hemos intentado consultar es la página del Ministerio del Interior para que nos dé la información del Senado y sobre todo para que nos dé los datos, el número de votos que ha habido al Senado, el reparto, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún lado, amigos, daban los votos directos al Senado para poder hacer análisis. Esta es la página del Ministerio, nosotros hemos buscado al Senado y como pueden ver, solo hasta noviembre de 2019 te vienen los datos del Senado. Vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de los datos, de los votos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Madrid. Aquí el Partido Popular, en la Ciudad de Madrid, sacó 720.388.000 votos al Congreso de Diputados. El Partido Socialista saca 471.303 votos al Congreso de Diputados y sumar, sacó 283.840 votos al Congreso de Diputados. Vos, 213.500 votos al Congreso de Diputados. Vamos a ponerlo como quedó en el Senado, el reparto de votos en el Senado. Por ejemplo, el señor Pedro Rollanojeda sacó 713.438 votos. Coincide, coincide bastante con los votos que se sacaron en el Congreso. Eso prácticamente va a la par. Pío García Escudero, 700.000, etcétera. El Partido Socialista, pues también coincide. Van un poco a la par. José Manuel Franco Pardo, sacó 490.000. Santiago Llorente, etcétera, 463.000. Si ustedes van viendo todos los datos, coinciden perfectamente, con ligeras desviaciones, con los datos del Congreso de Diputados. Por lo tanto, no puede haber 800.000 personas que voten al Congreso de Diputados a Pedro Sánchez y luego al Senado voten al señor Fijo. Algo raro hay ahí que habría que investigar. Vamos con la siguiente ciudad. En este caso nos hemos ido a Valencia. Hemos cogido dos ciudades representativas, ya que el Ministerio del Interior no nos ha querido dar los datos porque no los tiene publicados abiertamente para todo el público. Pero bueno, nos hemos ido a Valencia. Y vemos, por ejemplo, como el Partido Popular, pues ha alcanzado 158.522 votos. El PSOE, 127.884.000 votos. Sumar 76.880 votos. Y Vox, 61.250 votos. Aquí, en las elecciones al Congreso, pues lógicamente hay una cantidad de votos que van de 155.000 hasta 61.000 votos. Pero en el Senado han sido iguales. Vamos a verlo. En el Senado, pues coincide plenamente. Estela del Carmen Daró Casmarín sacaría 160.000 votos, que coincidiría con los 158.000 votos. O sea, no habría una gran diferencia. Luis Javier Santamaría del Partido Popular sacaría 155.512 votos, más o menos, en esa franja. Y luego Rubén Moreno Palinques, pues 150.000. El PSOE, pues más o menos igual, 136.000, 132.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el voto al Congreso, la gente que votó al Congreso al Partido Popular, pues suele votar al Senado, al Partido Popular. Y que no la gente que vota al Congreso, a señor Sánchez, luego vota al Partido Popular. Porque es como el agua y el aceite, sobre todo, en la situación de bloques que estamos en este instante. En el Senado, se votan nombres, y los mismos por provincia. Por cada circunscripción, el mismo número de senadores se elige, tres. Sin embargo, en el Congreso, cada provincia da al Congreso un número determinado, que no es el mismo en todos. O sea, Madrid ofrece 37, que es la que más. O sea, 37 diputados del Congreso son de la Comunidad de Madrid. Y así vas viendo. O sea, no vale lo mismo ganar... O sea, un congresista de la Comunidad de Madrid no vale los mismos votos que un congresista de Murcia. Y eso altera los... O sea, altera. Nos puede hacer confundirnos con los resultados. Mientras que en el Senado son tres y punto. Sin embargo, por provincias, por circunscripciones en el Congreso, cada circunscripción aporta un número diferente de escaños. Y el escaño no vale lo mismo. No vale lo mismo un diputado en Soria que un diputado en Madrid. Entonces, no puedes hacer esas comparaciones. Vamos, en mi opinión modestísima, no puedes hacer esas comparaciones. Si quitarte una pince de razón, lo que estoy diciendo es que hay 800.000 votos... Sí, pero es que en las provincias hay restos. No, no, pero que hay 800.000 votos, que es algo muy curioso. Que en el Congreso han votado a Pedro Sánchez y en el Senado a Feijó. Porque no valen lo mismo. Es que no valen lo mismo los votos. No, no, pero no estoy diciendo que valen lo mismo, sino que no es normal que 800.000 personas voten a Sánchez en el Congreso y al Partido Popular en el Senado, que no es ni medio normal. Eso es lo que se está denunciando. Sí, 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 tiene sentido. Tiene sentido porque con independencia de que lo que diga Carmen Tomás puede... Sí, que lo que dice Carmen tiene todas las razones. Pero puede en uno. Es decir, efectivamente no es lo mismo el número de diputados que vas a sacar en el Congreso siendo una provincia grande o pequeña. Lo que sí que es cierto es que si yo, por ejemplo, soy votante, vamos a poner del PP. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la inmensa mayoría de los casos voy a dar un voto al PP en el Congreso y luego voy a poner también el voto del Senado. Lo normal es que los votos, con independencia de lo que se saque, sean parecidos. Es decir, el señor que vota al PP, vota al PP también en el Senado. Que puede haber en algunos casos, y por eso los senadores no tienen los mismos votos que a lo mejor este señor me cae mal, pues a este no se lo doy. Alguno un poco más popular, pues se le ponen más votos. Pero lo cierto es que tendrían que coincidir, porque es rarísimo. En algún caso sí que hay un trasvase en los partidos de derechas o de izquierdas. Es decir, alguien que vota lo mejor a sumar, efectivamente, y luego dice, venga, pues voy a poner alguno del PSOE. Alguno. Y pongo a los de sumar. Pero es un voto uniforme, generalmente. Es un voto uniforme. Sí, pero general es uniforme. ¿Cuántos senadores ha tenido Vox? Vox, ninguno. Por ejemplo, ninguno. Y sin embargo, ¿cuántos diputados tiene? No, pero no estamos hablando del número de diputados que han salido. Estamos hablando del número de votos. Para que me entiendas. ¿Cuántos diputados ha tenido? ¿No queréis poner en contraposición? No, no estamos poniendo los cargos. No estamos hablando de esto. Sí, porque ¿cómo es posible? Sí, porque los votantes al Congreso de Vox, en el Senado, no han votado a Vox. Han votado al PP. Pero no estamos hablando de lo que ha salido. No ha hablado de lo que ha salido, sino el número de votos. Hay personas que han votado al Congreso a Sánchez y en el Senado a Feijó. ¿Y cuántas han votado a Feijó y cuántas han votado a Abascal? Pero que eso no tiene nada que ver. Sí, es que es lo mismo. Estás diciendo que hay una diferencia enorme entre los que han votado al PP en un sitio y los que han votado al PSOE en otro. No, no. Al PP en otro. No, no, no. No, hombre, vamos a ver. Dices que hay 800.000 personas. Es muy chocante que 800.000 personas hayan votado a Pedro Sánchez en el Congreso. Vale, pues a mí también me choca. Y esas 80.000 personas hayan votado a Reijó y al Senado. Pues a mí también me choca que haya votado muchísima gente a Vox en el Congreso y no la haya votado nadie para el Senado. Pero que sí le han votado. Que estamos hablando de votos. Que una cosa es que sean los votos. ¿Cuántos senadores ha sacado? Vox. No, pero estamos hablando de los senadores. ¿Cuántos votos tiene? Estamos hablando de los senadores. Carmen, que no estamos hablando de eso. ¿Cuántos votos ha tenido Vox en el Senado? Sí, parecido. ¿Se corresponde? Sí, ¿se corresponde a los que ha tenido en el Congreso? Mira, a ver, 12.000 aparecen ahí seguramente. A ver, compañero, a ver si no lo ponen en pantalla, por ejemplo, en Valencia, los votos al Congreso. No, pero los totales, estamos hablando de 800.000, eso es el total en España. El Partido Popular. Que no me deis provincias, que me des el total. ¿Qué te estoy diciendo? El Partido Popular en Valencia, el Congreso, ha sacado 158.000 votos. El Partido Socialista, 137.000. Y Vox, por ejemplo, 61.000. Ahora póngame los datos del Senado. El primer senador ha sacado 162.000, que coincide con los 158.000. Efectivamente, aproximadamente. Pues habrá provincias, las más pequeñas. Y lo del Partido Socialista coincide también. Has puesto dos provincias que tienen muchos diputados. Pero que no hablamos de los diputados, estamos hablando de los votos en frío. ¿No sabes lo que voy a decir? Sí, ya lo estás diciendo varias veces. Dos ciudades que aportan muchos diputados. Pero hay otras provincias, que son las 20 famosas, donde se repartían muchos escaños con los restos. Y ahí es donde hay mucha diferencia. Porque ahí los restos se iban a los grandes. Y ahí han perdido votos, tanto sumar, o sea, han perdido escaños, tanto sumar, como Vox en favor del PSOE y del PP. Hay que mirar en esas 20 provincias cuántos votos realmente se han ido al Partido Socialista en vez de irse a sumar o a Vox. ¿Ya está? Pues lo mismo, nos encontraremos con que la proporción es la misma, el voto al Congreso y al Senado. Porque no estamos hablando de los diputados que han salido, sino el número de votos. Que es muy extraño, que lo normal es que uno vote a una cosa y a la otra. Y sin embargo los resultados han sido completamente, excesivamente diferentes. Con mucho, con mucho. ¿Y ese policía por qué no ha ido ya a la Guardia Civil a poner una denuncia? Eso tendríamos que preguntar a señor Cárdenas. Pero vamos a hablar con don Álvaro de Marichalá, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Álvaro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? No sé si ha estado usted escuchando todo lo que hemos ido hablando. Pero la pregunta que le hacemos, yo se la hago a usted y a ver si es capaz de explicarla. Nosotros estamos aquí en una discusión y sobre todo después de la denuncia que ha hecho el señor Javier Cárdenas en su postcard en OK Diario, sobre todo está cómo se explica la disparidad, no de diputados ni senadores, sino la disparidad de votos entre el Congreso y el Senado. Dice, ¿por qué alguien se cree que 800.000 españoles han votado al PSOE para el Congreso y al PP para el Senado? Esa es la pregunta y hemos visto, por ejemplo, hemos puesto dos ciudades, Madrid y Sevilla, perdón, Madrid y Valencia, donde la mayoría de la gente que votaba al PP al Congreso votaba al Senado. Entonces, al parecer, hay un alto cargo de la policía que ha dicho que esa disparidad le ha producido un software que habría que investigar. Bueno, la disparidad es clara, es muy sorprendente, es raro, es extraño, no cabe duda. Lo que es más raro todavía es que en pleno 2023 en Europa estemos discutiendo si hay un vigilante o si hay un vigilante o la policía denuncia o no denuncia, en fin. La sensación de tongo es general, la sensación de manipulación de los resultados es absoluta. Yo no tengo prueba, claro, es el problema. La prueba es lo que tenemos que conseguir y hay que conseguir esa prueba y esa prueba hay que apelar a las personas, pues a los mismos programadores de Indra o quien sea. Claro, lo primero de todo que hay que decir, que como tú muy bien dices, nosotros estamos haciendo, ha habido denuncias, especulaciones, y estamos sacándolo para que la gente opine y lógicamente saque una conclusión. Si tuviéramos las pruebas directamente íbamos a la policía, ¿no? Pero es verdad que este chivatazo a un periodista que lógicamente no puede revelar su fuente de que diga que esto ha sucedido por un software determinado, pues es llamar a, bueno, levantar la alerta general, ¿no? Totalmente. El problema es que estamos en una sociedad, estamos en España actual, desde hace ya muchas décadas, estamos en precario. O sea, las pruebas se hacen desaparecer, miren los trenes, las pruebas se hacen desaparecer, cuántos etarras están en la calle, cuántos casos de asesinatos están sin esclarecer. En fin, tenemos una justicia al servicio de los políticos. O sea, es una democracia tutelada por la izquierda, claramente, desde hace 40 años, y eso, y más ahora, con este Tribunal Constitucional absolutamente al servicio del dictado Sánchez, la Fiscalía del Estado, y lo contamos. En fin, estamos en precario, estamos en precario. O sea, la mitad de España, la mitad de España al menos, como mínimo, la mitad de España que no pensamos en las claves de la banda PSOE, pues estamos en precario. Están intentando levantar esos monstruos de buenos y malos, una guerra civil que ahora intentan volver a sacar, 80 años después, intentan demonizar a la mitad de los españoles, a los vencedores, por cierto. De esa guerra, unos vencedores que no quieren hablar de eso, que quieren, por supuesto, perdonar desde el principio, desde el día uno, pero los que pierden, pues no quieren perdonar ni nada que se le parezca, o por lo menos los que los dirigen actualmente, es muy triste. Es muy triste el sentirse en un país en precario y con esa constante y absoluta sensación que, como pienses en libertad, pues estás fusilado civilmente. Y eso lo estamos viviendo todas las personas que pensamos contra el sanchismo, contra el socialismo y con el sentido común. Si además ahí tenemos un partido popular, heredero de Alianza Popular, que era un partido fundado por Frager y Barne, con una clara voluntad de ser un partido de derecha, de derecha y de sentido común, que se está acomodando al viento que mejor sople con tal de tocar poder, pues estamos vendidos. Es muy triste la situación y lo que tenemos que hacer es pedagogía, tenemos que involucrarnos todos, los 11, 12 millones de personas que no queremos que nuestro país nos lo robe la mafia política, pues tenemos que ponernos de pie y tenemos que empezar a tomar esto muy en serio, porque es que nos están robando la cartera. Así de fácil. Y don Álvaro, habría que investigar esto, porque lógicamente lo que usted ha dicho es que nos han robado la cartera y habría que investigarlo contra las fuerzas. Nosotros somos un medio de comunicación, pero tendría que ponerse más gente, por lo menos a investigarlo, si luego no hay datos contundentes, pues lógicamente a callar la boca, pero como buen periodista que somos, lógicamente tenemos que poner en duda siempre la verdad para alcanzar verdaderamente el objetivo, el resultado de la verdad absoluta. Absolutamente. Lo que hay que hacer primero es que los procesos después de las votaciones, todos estos procesos de reconteo, todos estos procesos sobre todo electrónicos, después de los escándalos que hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados, pues que todos esos procesos estén muchísimo más fiscalizados, controlados, asegurados. Ahí tenía que haber personas realmente independientes que estuvieran detrás de esos procesos electorales. No el amiguete del tal Soros, que es el que controla el sistema operativo, del software, del otro. No el amiguete de la empresa pública del tal Indra, que no sé cuántos al servicio del PSOE, no. Eso tiene que ser independiente, las elecciones tienen que ser independientes. Es un tema del libro. Por eso ahora, claro, sacar pruebas, ya todo lo ha pasado, es complicado, pero estoy con usted al 100% que efectivamente hay que investigar hasta el final qué es lo que ha pasado en estas elecciones. Don Álvaro de Marichalá, como siempre, reciba un gran abrazo y cuídese mucho. Igualmente un abrazo y fuerza a seguir adelante. A seguir adelante. Doña Carmen, a seguir adelante y, lógicamente, si hay alguna sospecha, investigarla hasta el final. Claro, el que tenga alguna prueba, como este policía, que tiene clarísimo lo que ha pasado, pues que vaya a la Guardia Civil y ponga una denuncia o a un juzgado, vamos, que decir a la Guardia Civil, porque es lo típico, como vete a la Guardia Civil, ¿no? A la policía o a un juzgado, 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 a un juzgado. Como dice este señor que tiene, porque datos de datos no tiene nadie, pero este señor dice que sí que los tiene, que él sabe. Bueno, si hay el dato de los 800.000. Que él sabe que se ha hecho eso. Ya, pero bueno, eso no es. Es un dato objetivo ese. Eso es un dato objetivo que pasa un juez y le dice, oiga, que se recuente todo, porque yo no me creo que haya 800.000. Pues vete y pon una denuncia a ver si te la pasan. Pero este señor, este policía, este policía que sí que dice que sabe que hay un software, que no sé qué, que vaya a la policía, que le haga un favor a España y que deje de ser, si le echan de la policía, pues que le echen. Pero digo yo que por España un policía puede hacer esa denuncia y decir, oye, yo tengo datos de que se ha utilizado un software y esto es un pucherazo. Pues que vaya y ponga una denuncia a la justicia. Yo creo que el que tenga el más mínimo dato debería de hacerlo por decencia, vamos. Tiene que ver usted toda la razón. Podría dar tiempo a leer un pequeño hilo. Sí, le hago, sí. Dice un tuitero, bueno, me quedo donde me digáis, pero empiezo. Un tuitero que se llama León dice, en España sería absolutamente imposible manipular unas elecciones. Lo dice irónicamente, dice, para manipular unas elecciones primero necesitarías hacerte con el control de Indra, la empresa que recuenta los votos. Y va poniendo noticias. Indra no recuenta los votos. El gobierno toma el control total de Indra y cesa a cinco consejeros independientes. Dice luego, para que no se notase que se añaden papeletas extra, habría que conseguir que la participación bajase, para que no cante, no sé, por ejemplo, convocar las elecciones en julio. Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 23 de julio. Y además habría que alertar a la gente de que vote por correo, porque las mesas con los ciudadanos y los interventores es casi imposible. Claro, entonces Pedro Sánchez llama votar ya por correo. En Estados Unidos ha servido para echar a alguien tan grotesco como Trump. ¿Y de qué sirve? Que la gente vote por correo si no puedes meter mano. Habría que hacerse con el control de correos nombrando a dedo a un íntimo amigo suyo. Pedro Sánchez nombra a su íntimo amigo. Es todo así. Además, Pedro Sánchez es conocido por su integridad. Jamás se le ocurriría manipular unas elecciones. Se encontró ni censor ni interventor la votación que causó los ritos de pucherazo en el Comité Federal del PSOE. Solo se rodea de gente confiable. Y aparece con del sí, aparece con Maduro, aparece con... En fin. Además, si manipulasen las elecciones, pues estaría fardando, sabiendo que van a ganar. Vamos a ganar, tal, tal, tal. No va a ser sorpresa, va a ser sorpresón. Estarían muy seguros de sí mismos y la realidad es que se les veía inseguros y cautos. Pedro Sánchez sobre las elecciones, es que las voy a ganar. O sea, va poniendo, va poniendo. Es imposible que haya habido ningún tipo de pucherazo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tendría que hablar, tendría que hablar gente de Indra, que posiblemente, si hay, que yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que lo del recuento este se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo, porque habría que hacerlo, el, 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 ¿cómo se llama? El recuento, el escrutinio general ante la punta electoral. Que Indra no cuenta los votos. Pero por favor, no digas esas cosas. Indra es el encargado. Los votos los cuentan los interventores y la gente de las mesas, hombre. Que está apuntado en las actas y mandadas a la Junta Electoral Central. Indra solo pasa los datos que le dan las mesas a un lugar informático para que los podamos tener acceso a ellos, todos los españoles. No, no, no. No cuenta los votos. No digáis cosas que no, que son una barbaridad, hombre. La barbaridad la acabas de decir tú o de eso, vamos a ver. Que no cuenta los votos Indra. Para que lo entiendan, para que lo entiendan los... Vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar una cosa. Los votos se cuentan. Claro, se cuentan en las mesas, los de cada mesa. Indra es la que pasa los datos a la Junta Electoral Central después de que... A la Junta Electoral Central van los datos de las mesas. Al ministerio. No, pero no pasa por medio de Indra. Pero vamos a ver, que solo vuelca informáticamente los datos que le han dado las mesas. ¿Estás diciendo lo mismo que digo yo? Sí. Ya, pero no lo mismo que dice ella, que le cuentan los votos. Indra que va a contar los votos. Claro que los cuenta. A ver, por favor. Vamos a ver, Carmen. Si no sabes, pero por favor, a mí que me dejen explicarle a los que me interesa, que es a los oyentes. Señores oyentes, los votos de cada mesa los cuentan los ciudadanos y además están los interventores, los apoderados, etcétera, etcétera. De cada mesa los datos los pasan unos señores con unas tablets que puede haber errores humanos, ya sean adrede o simplemente por puro error de que algún número se trasvase. Todo eso pasa a un superordenador de Indra, que no sería necesario tener un superordenador de Indra porque en Hacienda los tenemos. Y ahí es donde se suman los votos. Ese es el verdadero problema. Si tú sumas los votos y metes ahí un algoritmo en el que tú porcentúas un 10% por encima de determinado partido y un 10% por debajo a otro, nadie va a saber... Entonces, en la Junta, en el recuento, ahí saldría. Claro, saldría si se miraran todas las actas como habría que mirar. ¿Y por qué no se miran? Pues porque hace muchos años que no se hace, que los resultados provisionales se convierten en definitivos porque no les apetecía o la razón, no lo sé. Pero Vox ha solicitado ahora a Perú. ¿Cómo voy a decir que no les apetecía a la Junta Electoral? Por decir algo, vamos a ver. Lo cierto es que no se hace, Carmen. Lo digo por de chufla, digo, no les apetecería. No sé cuál es la razón. Pero tú lo sabes que no lo hacen. Claro, claro que lo sé. Claro que lo sé. Lo sabes, lo sabes. Hombre, lo afirmo. Lo afirmo taxativamente. Lo afirmo taxativamente. No se suman los votos. Hace años que hay una asociación que se llama Elecciones Transparentes que pide, por favor, que se haga el escrutinio general como hay que hacerlo, Carmen. Si no lo sabes, no hables. Yo sí lo sé y doy fe de ello. No se suman los votos. Se sumó un año que lo pidió Vox en Andalucía. Es que es bueno hablarse con respeto también. Vamos, por favor. Es que me está diciendo que qué barbaridad estoy diciendo. No, no, no. ¿Yo? No, no. Sí, 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 así me lo ha dicho. Sí, Carmen. Menos mal que lo ha oído la gente. No digas barbaridades. Porque el director del programa no lo ha oído. Fíjate qué casualidad. No digas barbaridades porque suman los votos los de las mesas. Hombre, claro que los suman los de las mesas. Es que tú estabas diciendo que los votos los suma Indra. Claro que los suma Indra. Los totales sí. ¿Qué te crees? ¿Que el señor de cada mesa sabe lo que hay en todo? No me chilles. Yo, de verdad. ¿Alguna más cosa que decir sobre ese tema? Yo, pues eso, que verdaderamente hay un serio problema con Indra y lo hay. Pues denúncialo. Vamos a ver. Cuando tenga pruebas, si no te importa. Estamos diciendo que cuando se tenga. Yo tengo serias dudas. Yo lo que quiero es que me demuestren que mis dudas no tienen fundamento. Y desde luego con explicaciones como la tuya no lo consigues. Lo cuentas como si tuvieras toda la verdad. Porque no se está haciendo el recuento. Vamos a ver, Carmen. Si tienes algo contra mí, ya lo hablaremos luego. Yo no tengo nada contra ti. Yo lo que no quiero es engañar a los espectadores. Yo no estoy engañando a nadie. Y meterles el miedo. Porque si no tengo pruebas, no las tengo. El que tiene pruebas es el policía ese que es el que tiene que ir. Tú no tienes ninguna prueba. Yo no he dicho que tenga pruebas. He dicho que tengo serias dudas. Pues con serias dudas, para tener dudas, madre mía, las afirmaciones rotundas que haces. Hombre, claro, naturalmente. Que no se hace el escrutinio general. Lo afirmo. Lo afirmo. Y que hay que hacerlo. Y que creo que vos lo estás pidiendo menos mal. Y que debe hacerse. Y que se deben contar las actas una por una con independencia de que por velocidad y por dar unos resultados parciales rápidos se utilicen los sistemas informáticos. Ahora bien. Que Vox lo solicite. Sí, claro, claro. Sí, sí, bueno, claro. Quiero cambiar de tema radicalmente. Porque quiero leer la siguiente noticia para que analice doña Carmen Tomás. Dice, la banca se prepara para un caos hipotecario tras el verano si gobierna Sánchez. Doña Carmen, ¿qué va a pasar en la banca y sobre todo en ese caos hipotecario que se prevé? Porque eso puede afectar de lleno a la economía. ¿Podría ser un poco como en el 2007? Un poquito menos, pero parecido. No, el caos hipotecario no, porque eso fue la subprime y eso fue que se vendían, se daban hipotecas con el, por decirlo así, en plan de broma, con el bonobús. Ahora la situación es otra. La situación es que los tipos de interés han pegado un subidón de que están más por encima el Euribor del cuatro y pico, con lo cual la gente está pagando 300, 500 euros al mes más de hipoteca. Los bancos no dan hipotecas como las estaban dando porque tienen mucho miedo a la morosidad, que por cierto ya está empezando a subir. Y no es una cuestión de quién gobierne. O sea, es una cuestión de que los pisos están carísimos porque no se han hecho las cosas como se deben con el liberar suelo, hacer vivienda asequible. No se ha hecho nada en estos años. Las hipotecas han subido, los bancos ya no están por la labor de darte el 100%. En fin, es todo un, pero no tiene nada que ver con que la gente se haya hipotecado sin tener luego, o sea, teniendo el riesgo de no poder asumir la hipoteca y perdiendo la casa. Eso no está pasando ahora, empieza a haber morosidad porque claro, no es lo mismo pagar 800 que pagar 1.100, claro, cuando los sueldos no han subido y la inflación suma el 15% desde que gobierna Sánchez. Y ese es el problema que hay, que las hipotecas, bueno, ya vienen arrastrando caídas, en mayo bajaron un 24% la concesión de hipotecas. Y al banco, los bancos, como el precio del dinero es más caro, les cuesta más financiarse también, con lo cual dan menos hipotecas, no están tan seguros con lo que la gente se lo vaya a devolver y esa es la cuestión. Pues amigos, voy a darles un consejo. Dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar, por ejemplo, como un estilo de vida saludable o ejercicio físico. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero vamos a hablar de la incertidumbre que hay, sobre todo en estas elecciones. Dice, el rey se ve atrapado en medio de los cálculos políticos de Sánchez. ¿Qué puede hacer el rey? Y atención, que dentro de todo lo malo hay una noticia buena. Hablaremos de los 9 escaños que podrían bailar con el voto del extranjero y complicar el gobierno a Sánchez. Lo vamos a ver todo esto después de la publicidad y sobre todo de esta noticia que habla que hackers rusos planean atacar al Banco de España, la agencia tributaria y cinco bancos y una agencia de viajes. También les contaremos esta historia. Todo esto se lo vamos a contar después de la publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad, protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV, donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía, para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.